El viernes presidí un plenario de la mesa y hoy estoy despediendo a las compañeras y compañeros que en caravana van a participar del acto de la Plaza de Mayo convocado por el Consejo de Partido Provincial y el Consejo de Partido Digital. El 17 de octubre es la fecha más importante del calendario peronista, es el Día de la Lealtad donde los peronistas reafirmamos nuestros principios doctrinarios y fundamentalmente nuestra lealtad a nuestro inmortal conductor. La militancia peronista es una pasión. No dejé de militar aún estando internado, lo que no podía era practicar. Ahora he comenzado a practicarlo y me reentusiasmo cada día porque renuevo mi esperanza y reafirmo mis principios y no ser marchitados mis sueños.